Para qué tanto beso Para qué tanto amor Si supieras que yo te creía Que te querías y al fin te encontré Solo mentías y jugaste Y te reías de mi corazón Para qué mientes Para qué jugaste Para qué te reías de mi corazón Para qué mientes Para qué jugaste Para qué te reías de mi corazón Vuelve mi amor Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¿Para qué mientes? ¿Para qué jugaste? ¿Para qué te reías de mi corazón? ¿Para qué mientes? ¿Para qué jugaste? ¿Para qué te reías de mi corazón? Vuelve mi amor, la, 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 tu amor Vuelve mi amor, la, 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 la